Y bien amigos de tu canal Tecnimotos.cdi Hoy vamos a hablar qué aspecto debemos tener presente antes de armar la caja de la Torito Bayash Bueno, hay que tener en cuenta aquí varios detalles Uno, es tu moto el que estás armando Dos, es la moto de un cliente Si tú eres un mecánico o ha ganado tu taller ¿Qué aspecto debemos tener en cuenta? En el caso de que es tu moto, entonces tú puedes tomar la decisión de qué pieza vas a cambiar En el caso de que la moto sea de un cliente, un usuario No puedes tú tomar la decisión sobre qué pieza vas a cambiar Porque eso ya depende del dinero que tenga el cliente Algunos clientes, por ejemplo, con el fin de ahorrarse dinero Según su opinión de ellos Solamente quieren que le cambies la pieza que está mal nada más Por ejemplo, ¿por qué se hace la bajada de un motor? Es decir, ¿por qué hay que desarmar la caja? Normalmente es porque escapan los cambios Y este tiene que ver un problema de cruceta Entonces cuando escapan los cambios Y ya está declarado que es la cruceta Entonces obligatoriamente hay que bajar el motor Porque es la única forma de cambiar la cruceta Pero tú como mecánico, por ejemplo Adicionalmente que ya estás bajando el motor Debes sugerir a la persona De que no solamente vas a bajar el motor Porque vas a cambiar la cruceta Sino que también hay otros elementos Que nosotros aprovechando eso Ya debemos que cambiar Tenemos que cambiar algunos rodamientos Que vienen en la caja Me ha pasado a veces que algunos clientes Han mencionado de que No, mira, solamente cambia la cruceta nada más Punto, se acabó Ese ha sido el caso de este motor Que está en cuestión aquí Que tú estás viendo Y que yo lo estoy usando para enseñarte Pero creo que en esto Te va a quedar algo bueno a ti Ok, uno de los primeros elementos Que nosotros debemos tener en cuenta Antes de armar la caja Porque este es el título del video Es tener todas las piezas Que vamos a colocar en el motor Bien limpios Libre de suciedad Libre de residuos de aceite Es como tú estás viendo aquí Este motorcito por ejemplo Yo lo he lavado bien Lo he sopleteado con gasolina Yo tengo una comprensión especial Donde sopleteo con gasolina Y dejo todo limpio Y así me evito que queden impurezas A la hora de armar el motor De repente, bueno Sabes que es la cuestión de motores Es bien delicado Ok, internamente Llevo unos rodamientos Como el que tú estás viendo aquí en este momento Esto se cambia Si tú vas a bajar el motor Este rodamiento tiene que cambiar Porque no vas a estar bajando el motor a cada rato Por eso Ahora si el cliente te dice No, que solamente Bueno Ya eso va bajo la responsabilidad Del usuario Pero tú tienes que decirle Ya Señor, esto va bajo su responsabilidad Pero yo le sugiero Que usted lo cambie ¿De acuerdo? Acá tienes otro rodamiento también También este rodaje es importante cambiar También el que está apareciendo aquí ¿Te das cuenta? Eso es muy importante Porque como te dije Solamente vas a No vamos a estar bajando el motor todos los días ¿No? Porque se malabró un rodaje Bajas el motor Porque se malabró la cruceta Bajas el motor Y así no Aprovecha una vez que bajas el motor Todo lo que tienes que cambiar Sugiere al cliente que tiene que cambiar ¿De acuerdo? Lo que estás viendo en este momento Es el retén del cigüeñal Este retén del cigüeñal También se cambia ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Y esta es otra de las razones Por la cual se baja el motor Porque por el lado del cigüeñal Por el lado del alternador Comienza a caer aceite Y ha pasado casos En que clientes han venido Y dicen No, yo lo dejo mi moto en mi casa Y abajo comienza a gotar aceite Es porque este retén Que tú estás viendo en este momento Ya tiene desgaste Y es necesario cambiarlo Así que este es un punto Muy importante De tener en cuenta Ya Este tiene que cambiar Obligatoriamente Por si acaso te aviso Mira cómo está colocado aquí Tiene que estar al ras De la tapa del motor Bueno, yo le he puesto Silicón aquí Para que tenga un sellado Más perfecto Atención Quiero decirte Que en la descripción del video Te estoy dejando Información importante Que a ti Podría beneficiarte Primero Termina de ver este video Y luego vea la descripción Del mismo Continuamos Ok Otro de los elementos Muy pero muy importantes Es revisar los engranajes De acuerdo Acá tienes el eje secundario Hay que hacer una revisión Minuciosa De los engranajes Aquí Ya Porque esto está En constante funcionamiento Acá tienes el eje primario También Esto hay que hacer Una revisión minuciosa En cada uno De los engranajes Porque a veces Nosotros no nos damos cuenta No miramos bien Pero estos engranajes En muchos casos Están careados Tiene piquete ya Así que eso es un punto clave Que no debemos pasar por alto De acuerdo Porque ya está bajando el motor Aprovecha de una vez De cambiar estas piezas Siempre tenemos que estar pensando En el cliente Otra razón Por la cual se baja el motor Tiene que ver también Con el cigüeñal Cuando el cigüeñal está dañado Golpea Suena Entonces es necesario Bajar el motor Para cambiar el cigüeñal Y eso hace también Que malobre el pistón Malobre el cilindro Porque el cigüeñal Juega o trabaja De manera irregular Por eso malobre el pistón Y malobra el cilindro Lo desgasta De manera incorrecta El cilindro Este es otro punto clave Y no menor Hay que revisar Que no exista Residuo de empaquetadura En ninguna parte De la tapa del motor Ojo con este detalle Si te queda Un residuo de empaquetadura A la hora que pongas La otra empaquetadura Eso va a ser perjudicial Ten en cuenta Este detalle Nota Que no quede Nada de residuo De empaquetadura Ni siquiera residuo De siliconas Ojo a ese detalle ¿De acuerdo? Es decir Motor limpiecito Con nada de residuos Es importante también Que tengas en cuenta La posición De este tope Ahí es donde va El pedal El pedal de arranque Y como ya te dije El cigüeñal Tienes que tener en cuenta Que esté en buen estado El cigüeñal Es una pieza clave En el funcionamiento Del motor Comienza a moverse Desde el momento Que el motor Que tú comienzas A darle con el pedal De arranque O con el botón De arranque Ahora Justamente Se baja el motor Porque ya el cigüeñal Tiene desgaste Ojo con esto Golpea Suena Entonces es importante Que si el cigüeñal Está gastado Esto sí Si aunque el cliente No quede Y dice No señor Este hay que cambiar Porque esto Ahí tienes que explicarle También No te va a tener Generar otros problemas Y eso está Las razones Por las cuales Se baja el motor Cuando ya el cigüeñal Está dañado Ojo con esto Ahora bien Todas las piezas Que se encuentran Dentro del motor Son importantes Cada uno cumple Su función Por eso es importante Que estén bien limpias Y que se haya cambiado Las que tienes que cambiar Ahora He dicho que Una de las razones Por la cual se baja el motor Es la cruceta Si quieres aprender Cómo cambiar la cruceta Cómo desarmar el eje secundario En este video Que está apareciendo Te lo explico Dale click Y míralo Cómo desarmar el eje secundario Gracias.